Ahora comprendo por qué estabas rara Era porque alguien más tu vida ilusionaba Y yo que creía que la culpa era mía Todo te lo entregué mi amor sin medida Y hoy me dejas vacío y me tiras al olvido Pero te voy a olvidar Porque no mereces que te ame tanto como yo lo hago Porque ya no hay fuerzas para continuar Ya estoy acabado Porque mientras sufro tú con alguien más Y puedes ser feliz Pero te voy a olvidar Cueste lo que cueste Tengo que arrancarte de una vez en mi alma Porque ya no es justo que viva pensando Que tal vez me extrañas Porque me hace daño estar imaginando Que piensas en mí Y por eso te voy a olvidar Porque estoy seguro De que nunca volverás Y yo que creía que la culpa era mía Todo te lo entregué mi amor sin medida Y hoy me dejas vacío Y me tiras al olvido Pero te voy a olvidar Porque no mereces que te ame tanto como yo lo hago Porque ya no hay fuerzas para continuar Ya estoy acabado Porque mientras sufro tú con alguien más Y puedes ser feliz Pero te voy a olvidar Cueste lo que cueste Tengo que arrancarte de una vez en mi alma Porque ya no es justo que viva pensando Que tal vez me extrañas Porque me hace daño estar imaginando Que piensas en mí Y por eso te voy a olvidar Porque estoy seguro De que nunca volverás Te voy a olvidar Porque no mereces que te ame tanto como yo lo hago Porque ya no hay fuerzas para continuar Ya estoy acabado Porque mientras sufro tú con alguien más Y puedes ser feliz Pero te voy a olvidar Cueste lo que cueste Tengo que arrancarte de una vez en mi alma Porque ya no es justo que viva pensando Que tal vez me extrañas Porque me hace daño estar imaginando Que piensas en mí Y por eso te voy a olvidar Porque estoy seguro De que nunca volverás Te voy a olvidar